El 9 de octubre se cumplirán 85 años de fundación de Pérez Celedón y mucho se habla del estancamiento que tiene el cantón. ¿Qué proyecciones tiene la municipalidad ginealeña para sacarlo adelante? El alcalde Jeffrey Montoya durante el anuncio de las actividades para el cantonato también habló de la iniciativa de contar con una empresa de servicios públicos. El acuerdo fue tomado por el Consejo Municipal hace unos días y el tema se trata también a nivel de la Comisión de Ciudad de Aeropuerto. Ya hace dos semanas se tomó el acuerdo para iniciar las gestiones en cuanto a lo que es la conformación de la SPEM o las líneas que debemos seguir para conformar una SPEM, que una SPEM es una organización público-privada en donde hay una participación de al menos un 51% de los recursos que aporta la municipalidad y un 49%, al menos un 49% que puede ser, o perdón, un máximo de un 49% que puede ser aportado por la parte privada. La intención es que este proyecto, que de concretar una zona económica especial, se trabaje por medio de esta empresa de servicios públicos. Un grupo de diferentes, interdisciplinario y además con diferentes organizaciones en donde tenemos una sesión de trabajo al menos cada 15 días. Este sábado anterior tuvimos una sesión de trabajo para ir avanzando en ese tema. La definición de las matrices de desarrollo, saben que la médula de ese proyecto, de zona económica especial, lo tiene que ver el aeropuerto. En este momento se están haciendo gestiones importantes con gobierno central, con MOP Aviación Civil para la obtención del terreno para el nuevo aeropuerto. Y yo creo que esa es una de las líneas importantes que estamos llevando, eso por mencionarles ese aspecto. Este es un proyecto que busca potenciar la creación de Ciudad Aeropuerto para la generación de 7 mil empleos con la construcción de una pista más amplia, bodegas, edificio institucional, un hotel, un centro comercial y un centro educativo. Construcciones que empezarían en el 2017. Estos proyectos, pero arrancando con lo que tiene que ver con el aeropuerto. La idea de esta, de la administración del nuevo aeropuerto es que sea de carácter municipal. Vamos a ver hasta qué punto llegamos con gobierno central en el sentido de poder adquirir el terreno si nos dan construida la pista y a su vez a partir de esos límites que nos determine el gobierno central pues podamos hacer. De esta manera se trabaja en primera instancia en este proyecto de la Zona Económica Especial y posteriormente otras iniciativas que permitan al Cantón salir adelante con el aporte público-privado. El alcalde dijo que están trabajando fuerte en buscar más opciones de empleo y más desarrollo para Pérez Celedón.